Música Padre o Madre? Padre o Madre para sus hijos Ahí está Célix, Cristina Velázquez y esposa Láez Juan de Dios Padre o Madre Damos todos los aplausos a ver para nuestra orquesta Música 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 ¡Gracias! 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 Estamos en presentación de esta hermosa ciudad de los dos ciudadanos en manos maravillosas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dónde está los aplausos! ¡Ahí está! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! ¿Qué pasó lo que pasó a él? ¿Qué dice el árbitro? ¿Cómo? ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Carejita roja! ¡Carejita roja! ¿El bal? ¿Dónde está el bal? Va a preguntar al bal. Se pasó, se pasó. A ver, a ver. ¿Quién? A ver. A ver, a ver, a ver. Apuntando. ¿Dónde están los aplausos, por favor? Están los aplausos, están los bailando. ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Señor Celis Cristin, mi esposa, te saluda a todos ustedes y felicitaciones a nombre de nuestras autoridades. Señor Celis Cristin, señora Gladys, Juan de Dios. ¡Pues a palmas, pues a palmas! ¡Han estado mayor, damos tu saluda! ¡Pues a palmas! Cuando sale la letra, quiero escuchar, a ver. ¿Por aquí no están mi gente más alegre? ¿Es así o no? ¡Cleves los aplausos! ¡Ahí bien estamos! ¡Ahí está, pues a palmas! ¡Ahí está, pues a palmas! ¡Ahí está, pues a palmas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey! 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 ¡Vamos, apoyamos los ninjas de su bebre! ¡Señoras, Enix, Señor Agary! ¡Vamos! 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 de las instrumentas de la Argentina 2016 ¡Gracias! 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 ¡Bienso! ¡Yo le ponía el cariño a la Cazamarquilla! ¡Para que nos recordamos! ¡Vamos, señor Valle Ofrani! El Agari 2019 ¡Enviva Cajamarquina! Ahí está su fecha, su gente trabajadora, su gente emprendedora de Cajamarquina ¡Enviva Cajamarquina! ¡Aquí estamos al escenario! ¡Aquí estamos al escenario! ¡Hasta con la ruta que se va a tener! ¡Ahora! ¡Aquí estamos al escenario! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!